Alabanzas en nombre del Señor Jesucristo Vamos a hablar sobre el día de Pentecostés Que es el día de Pentecostés 50 días después de la resurrección de Cristo ¿Qué sucedió allí? Aleluya Yo oraba al Señor Y yo le decía Señor yo estoy orando por un avivamiento Estoy orando por un avivamiento que las santas se compiendan para que la gente sea sana Y esa es mi plegada delante de Dios Porque el problema es que hemos caído en algo Que decimos que es avivamiento Y cualquier cosa es un avivamiento Para mucha gente Pero para mí un avivamiento Es cuando las almas se convierten en el Señor Gloria a Dios Cuando hay algo diferente y cambia el corazón del hombre Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Dios quiere traer un avivamiento Pero la iglesia no ha ido esperando un avivamiento Cuando descendió el poder del Espíritu Ha sido el avivamiento más grande Que ha habido en la historia Después de que Cristo ascendió Porque antes de que Cristo estuviera en el Mediterráneo Pues había milagros Pero después de que Cristo asiente al cielo Aleluya Aquel principio Fue Aleluya La punta de la lanza Para abrir La unción de Dios Pero la iglesia cree que la unción de Dios cae En una forma diferente Gloria a Jesús ¿Qué pasó para que la unción de Dios cayera? Sobre lo que estaba en el aposento alto Hacían diez días Que estaban allí Clamando Ayunando Orando Ririendo Llorando delante de la presencia de Dios Aleluya Y Dios le dio la unción del Espíritu Con el propósito de que la iglesia Sea en China del poder del Espíritu Santo No que la iglesia se acueste en el piso No que la iglesia se ponga a pensar en pajaritos premiados No Sino que la iglesia entienda que ese es el Espíritu Santo Para que vino el Espíritu Santo en nuestras vidas Aleluya Lo primero que Encontramos el mensaje de Pedro Se convierte entre mil personas en el primer mensaje que él predica Gloria a Jesús ¿Y quién era Pedro? Pedro fue quien llegó al maestro Que si yo le digo que antes que él me encantara Con él tres veces Ese fue el mismo Pedro Pero a los cincuenta días ya Pedro había cambiado su forma de ver las cosas Porque cuando cayó el Espíritu Santo El Espíritu Santo viene para rellenar nuestra vida Para cambiar nuestro corazón Para cambiar nuestro pensamiento Gloria a Dios Si yo estoy en la iglesia Y mis pensamientos son los pensamientos De cerebro de pollo Aleluya Yo nunca me voy a levantar Yo nunca voy a hacer nada para el Señor Que a Dios le agrade Alamanza sea el nombre de Jesucristo Aleluya La iglesia tiene que entender Que el Espíritu Santo es una persona Y que Dios lo está mirando Donde quiera que yo me muevo Y a Dios yo no le puedo engañar Ni a usted tampoco Amén Aleluya Dios quiere una mala noción especial Un amigamiento especial Donde las vidas cambien Donde las vidas se conviertan Aleluya Pero yo como predicador Soy el primero que tengo que cambiar Porque fácil hablar para allá Y yo seguí con la misma campina Haciendo lo que no tengo que hacer Aleluya Entonces yo lo que tengo que hacer Tengo que hacerlo Y no puedo tener excusas delante de Dios No lo hice porque estaba cansado No lo hice porque me sentía No Tengo que hacer lo que Dios Quiere que haga Porque tengo una responsabilidad con Dios Y con la iglesia Señor Aleluya Y si yo como pastor Tengo una responsabilidad con Dios Y con la iglesia Pues la iglesia tiene una responsabilidad Para ir con Dios No para conmigo Para ir con Dios Alabanza sea el nombre de Jesús Cristo El Espíritu Santo No puede estar en mí Si yo Siembro discólogos La vida dice claramente Seis cosas Abobinas Y los veían Siete Abobina su alma Los dos altivos Valendo mentirosas Los pensamientos Sin hijos Los pies Estas sonodos Que corren Hacia el mar Y lo último Dicen Que siembra discordia Entre los armados Aleluya Entonces si yo Plastico eso La unción de Dios No pasa en mí Si yo Plastico eso Que yo le debo Es mentira Porque Dios No es por así Dios no tiene Excepción de persona Amén Gloria a Dios Dios lo que quiere Que todos procedamos Al arrepentimiento Para unir Censado Gloria a Dios Que Dios se mueva En nosotros Que usted sea luz En medio De las tinieblas Como no soy luz En medio De las tinieblas Aleluya Aleluya A veces somos Faroles En la calle Aleluya Pero dentro De la casa Se no Fue el farol Porque no somos No tenemos El farol Que tenemos Que tener Gloria a Dios Aleluya Si alumbro En la calle Tengo que alumbrar En mi casa Alabanza Hacia el nombre De Jesucristo Porque lo que le manda Dios Esto no es jugar A la religión Usted no viene De red Y no jugar A la religión A ese lugar Usted viene De red Para oír Palabra de Dios Para llenarse De red Alabanza De Dios Eso viene Gloria a Dios Santo Entonces tenemos Que estar Como Dios Quiere Que entramos Aleluya Esto no es un juego Esto no es un juego Va a sonar La trompeta Aleluya Se que se hace Fana Que da junto Con tu y pasto Aleluya Porque han creído Que esto es Santo diferente Han creído Que es un Nomeinamiento Es hablar San veces Y estar todo el día Profetizando Para tener gente En la iglesia Gloria a Dios Todo el mundo Quiere ser profeta Y los milagros Donde están Gloria a Jesús Donde están Los milagros De Dios Para que la gente Crea No Yo voy a profetizar Yo Es cierto que En Puerto Rico Era el niño Más chiquito Que este Le profetizaron Quieren ser Pastores Y misioneras Yo creo que cuando Yo venga a tener 20 años Ya Cristo Llegado Aleluya Porque lo que estamos Hablando Para llenar El oído No lo que Dios Quiere Tenemos Y cuando yo Quiero llenar El oído Yo voy a Hablar Las santidades Que yo Pueda Hablar Y voy a Usar Un texto Bíblico Para probar Que lo que yo Digo Es cierto Porque no Me interesa Lo otro Pero así A mi me interesa Que si usted Viene aquí Venga a buscar A Dios Que su corazón Lo ponga En una balanza Y mira Hacia donde Se mueve La balanza Si hay Incierta O a la Dejuzar Aleluya Porque un Alivinamiento No se derrama Si no hay Amor En el corazón El alivinamiento Se derrama En el corazón Que hay amor Que hay amor Que siente El amor Hacia los hermanos Aleluya Y en estos días Lo que estamos Es que Tenemos un problema Graso dentro De las iglesias Pentecostales Aleluya Queremos tener Mucha gente Que estén perdidos Porque el propósito Es levantar Ofrendas grandes Y levantar En cantidad De dinero Aleluya A mi eso No me importa Yo vine A recoger A ti mismo Yo vine Y hablar La palabra Que hay Que hablarla Que si nadie Se entrega A hablarla Yo voy a hablar Aleluya Gloria a Dios ¿Cómo podemos Tener un Alivinamiento Si no hay Sobrecimiento A Dios Si yo No puedo Tener un Alivinamiento En mi corazón Lo que voy a Tener Que en cualquier Momento Que se predica Siempre Tener algo Que decir Y algo Va a chocar En mi corazón Siempre Siempre No No Dijo Esto Dijo Otro Dijo Aleluya Yo no creo Que nadie Tenga un mensaje Preparado Para Rebir Atacar A nadie Alabanza Si Dios Te habla En el mensaje Entiende Que es para ti Alabanza Entonces Si me tendría Problemas Dios quiere Una iglesia Levantar Una iglesia Diferente Con la unción De él Una iglesia Con la unción De Dios La Biblia Dice Que Había Un hombre Paralítico Sus tobillos No podían Moverse Y los ponían A pedir Limonda A la oliva De entrar Al templo Y Pero Y Juan Subía Y él Se puso Atento A ellos A ver A qué De hacer Y la oliva Dice Que Pero Dijo Mírenos Y cuando Parece Mírenos Tal vez Pensó Aquí hay Ángelos Aquí hay Dinero Cualquier Cosa Pero Dijo No tengo Plata No tengo Oro Pero Lo que Tengo Te doy En nombre De jesucristo De jesucristo De jesarelle Fántate Y anda Lo tomó Por la mano Lo levantó Y el paralítico Caminó Y anduvo Aleluya Pero no Fue Profetizar De mentira Comiérdate Que el señor Te va a hacer Eso no fue Eso no fue La palabra Gloria a Dios En el nombre De jesucristo Levántate Y anda Aleluya Porque Pedro Tenía algo Diferente Que era La unción De Dios Amén Gloria a Dios Ahora tenemos La iglesia Llena de dinero Mucho dinero Mucho chavo Podemos comprar Lo que queremos Comprar Pero no tenemos La unción Aleluya Y ese es el problema Grasso De la iglesia Levantan dinero Pero no tienen Unción Que es lo que Necesitan Gloria a Dios 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 es el dueño De los Y las patas Y el suple Lo que tiene Que suple Y hace Lo que quiere Hacer Dios Lo que está Esperando Que la iglesia Entienda Que sin Él Nada Poder Se hace Amén Aleluya Gloria a Dios Tenemos que Meternos En el Morte De Dios Aleluya Tiene que Meternos En el Morte De Dios Gloria a Jesús Niños Jóvenes Atultos Mayores Los ancianos Yo sé Que no todo el mundo Puede orar Dos o tres Yo sé Aleluya Pero ahora el tiempo Que Dios Ha puesto en su corazón Amén Gloria a Jesús Entienda Que es la responsabilidad Con Dios Que nuestras vidas De nuestra familia Están Aleluya Pasando el Mía Que era Bicicleta Como dice Puerto Rico Aleluya Aleluya Y entonces Si mi familia No sirve a Dios Yo tengo que orar Por ellos Yo tengo que Genir por ellos Yo tengo que romper Cadenas por ellos Porque ellos No conocen Al que yo Conozco Amén Gloria a Dios Por tanto Es responsabilidad Suya Y responsabilidad Mía De hacer Lo que Dios Quiere que hagamos Gloria a Jesús Que buscar a Dios En espíritu Y en verdad Para poder Ver lo que Vieron los apóstoles Aleluya Para poder ver Un avivamiento De milagros Y prodigios Sanidades Almas Se convertían Aleluya Termina El primer mensaje Del hombre Que había negado 50 días antes Gracias a Jesús Gloria a Dios ¿Cómo le cae eso? ¿Cómo dice Marino? Aleluya Santo Jesús Aleluya Porque Porque Pedro Se dio cuenta De que Jesús Era real Y estuvo Con ellos Después de haber Resucitado Y entendió Que todo Era diferente Hasta ver Lo que creyó En un principio Santo Jesús Es lo que La iglesia Mere que entender Aleluya Venimos aquí Tal vez Con una mente Diferente Pero una vez Que llegamos aquí Yo tengo un mensaje Diferente No el mensaje Aleluya Para que usted Se sienta bien Sino el mensaje Para que usted Subique Donde Dios Quiere ubicarlo Aleluya 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 Santo No podemos Tener Avivamiento Si no queremos Nuestro corazón En un avivamiento Gloria a Dios No importa No importa lo que hagamos Si no lo creemos Si no nos humillamos Como Dios quiere No vamos a ver Avivamiento Santo Al contrario El diablo va a seguir Siendo presión Y va a seguir Siendo presión Y va a seguir Siendo presión Aleluya Porque el no descansa El no descansa La iglesia La que tiene que Entender eso La iglesia Tiene que ser sabia La iglesia Dice que Seamos astutos Aleluya Como Humilde Como paloma Para astutos Más que la serpiente Porque lo que dice Que seamos No santutos Que sabemos Que cuando hacemos Algo para la gloria De Dios El diablo Va a atacar Por otro punto Infraente Esto es como En ejércitos En ejércitos Cuando se está peleando En el lado sur Hay que velar La reta guardia Porque por allá Miren otros Atacar en esas áreas Si seguimos peleando De una sola forma Y dejamos Los que están Atrás a solas Nos van A cortar la cabeza Aleluya Lo que les quiero decir Hermano Que Dios nos llamó Buscar a Dios Y ahogar a Dios Y ahogar por cada fila Yo tengo que correr Por la iglesia Buscar el hermano De la iglesia Buscar a uno A veces A veces Hablo individual En cada hogar Orando por cada hogar A veces En el cielo Toda la iglesia Y estoy una hora Hora y media Orando solamente Por intervención De la iglesia Gloria a Jesús Porque es lo que Dios Manda Gloria a Jesús Aleluya Aleluya Hay poder en ti Señor Aleluya Yo no tengo que Y yo quiero estar Económicamente Yo no tengo Necesidad De estar aquí Yo tengo Donde vivir En Puerto Rico Gloria a Dios Pero sé que en una vida Llamada por la sangre De Cristo Vale más Que todo lo que De mi cuerpo Gloria a Dios Y eso Lo que me hace A mí Que un herma Que fuera Con la sangre De Cristo Aleluya Tiene mucho valor Y aquellos que están En la calle Que no han sido Lavados Hay que lavarlos También Pero como Los vamos a lavar Si nosotros No queremos ser Lavados por la sangre De Cristo Si nosotros No queremos Sobre el héroe Que Dios dice Como vamos a hacer Otras cosas Aleluya Hay poder en ti Como yo puedo hacer Algo que Que no permitido Que Dios lo haga Conmigo Alabanza Sea nombre De Jesucristo Tenemos que entender Que Dios lo llamó Con el propósito De que crezcamos Yo sé que la iglesia Ha crecido Que comenzamos Ocho personas Que hay mucho más De ocho personas Yo sé que la iglesia Ha crecido Pero yo soy exigente Yo quiero que la iglesia Siga creciendo Que la iglesia Cresca más Porque es lo que Dios Quiere Es lo que Dios Pone en mi corazón Es lo que Dios El otro día Le estaba hablando El Señor Le dijo ¿Para que es de ti Un templo grande? Gloria a Jesús Sale de lucha ¿Por qué? Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Entonces yo no puedo Calear solo Si hay una iglesia La iglesia Tiene que pelear Junto a mí Gloria a Dios La iglesia Tiene que entender ¿Cuál es su rol Como iglesia? Lompar cadenas Y la cadena La rompemos Cuando nos metemos Delante de Dios Amén Aleluya Cuando somos humildes Y hacemos lo que Dios Nos dice Amén Santo Jesús No cuando yo Para todo Tengo una respuesta En mi mente Que solamente Se agrada El que la da Pero nadie Se agrada De la Aleluya Escusa Que le da Y menos El Señor Amén Santo Jesús Claro ¿Usted cree que Dios No conoce Lo que usted puede hacer? ¿Usted no cree Que Dios no conoce Lo que usted puede hacer? Y lo que tiene que hacer Y usted no lo hace Porque no quiere hacerlo Porque también Justifica De que Tantas cosas Si Dios pone En mi corazón Es porque Yo puedo Amén A mi la señora Me dijo en la Florida Tú eres un anciano Para ser pastor Yo me sobraí Me callé la boca Aleluya Y me dice La gente Justa por lo que Ven delante De sus ojos Pero no conoce Los corazones De nadie Alabanza Sea el nombre De Jesucristo Gloria a Dios Lo que tiene Que yo no soy pastor Porque yo quiero Vivir de la iglesia Yo soy pastor Porque yo quiero Que la gente se salga Amén Gloria a Dios Porque yo quiero Levantar mi iglesia Para la gloria De Dios Gloria a Jesús Y a mi lo que me interesa Y a mi lo que más no me importa Bendito sea el nombre Del Señor Y si yo soy un hipócrita Es mentira Que Dios me mate Aquí en este pulpit Donde estoy ahora mismo Si lo que estoy hablando No lo siento En mi corazón Que Dios Derrame mi fuego Y me viene aquí Gloria a Jesús Aleluya Porque a mi no me interesa Nada de eso A mi lo que me interesa Es que la vida Se salva Que la gente se levante Que la gente entienda Que somos hermanos Y que el amor de hermanos Tiene que correr En cada uno de nosotros Aleluya Aleluya A veces uno mira A los hermanos Y dice El hermano Que no sabe El tiempo que El hermano está hablando O que está haciendo Y el arrepentimiento Cae en su corazón Porque aquí nadie es perfecto Aquí nadie es perfecto Aleluya Gloria a Jesús Pero Hay unas cosas Que el hombre no entiende Pero Aleluya Dios las entiende Y el Espíritu Santo Lo entiende Aleluya Y Dios está demandando Que nosotros Entremos donde Dios quiere Como Él quiere Como Él quiere No como yo creo O como yo quiero estar Aleluya Alabanza sea el nombre De Jesucristo Que la unción De Dios caiga Aleluya Que cuando alguien Entre por el inferno La unción de Dios Caiga sobre Él Que nos sale Aleluya 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 Ese es el Alivamiento Que yo quiero ver El alivamiento Del Espíritu Donde las almas Sean Sanas Sean convertidas Al Señor Por eso lo que dice Arrepentidos Y convertidos Arrepentidos Arrepentidos Y convertidos Arrepiéntete Pero conviértete Aunque sea Un contexto Hay una Una comita Cuando llega A la otra frase Arrepentidos Comita Aleluya Y convertidos Alabanzas En el nombre Del Señor A veces No se entiende Aleluya Lo que Dios Quiere hacer Y a mi No me preocupa Lo que hay en Otra iglesia A mi lo que me preocupa Es lo que yo haga Para la gloria De Dios Aleluya Pero Dios Tiene esa intermedencia Para que intenta algo Dios no nos ha llamado A nosotros A profetizar En el monte Dios no nos ha llamado A nosotros A estar hablando mentira Para tener Gente Cautiva Aleluya Dios no hace eso El que hace eso Santo Jesús Es un mentiroso Aleluya Porque el problema Es que Todo es judicio Todo el mundo Brinca y salta Se cae en el piso Bailan todo Pero Es la sanidad Yo creo que En el día De los milagros Yo creo que Todo es bueno Pero Y los milagros Aleluya No Tentaremos Un En el piso De los milagros Y la gente Convertida ¿Dónde está? ¿Dónde están Los convertidos? Si usted va A la P A las 4 y 20 Pregunté allí Cuántos eran convertidos Sé que hace todo Que estaban Allí eran convertidos Todos Saben La gente Que estaban allí Fueron Un momento Lado De la iglesia Entonces ¿Qué pasó? O usted diría ¿Cuál no se fue Lo que hicieron? ¿Tal vez? O se fueron Porque Los Los sacaron Los hirieron Se fueron Porque Los destruyeron Entonces Usted está Quimando de destruir ¿Usted viene La quinta Que no va a destruir No Usted viene Aquí a recibir Palabras de Dios Y compartir Con los hermanos Y entender Que son los Unos Solo Aleluya Por eso No le permite A nadie Que venga Hablar De nadie Hermano Su mente Que venga Hablando De nadie Diga Señor Teje Enprendo Amén Aleluya Si algo Se mete En las iglesias Que destruye Su mente Con un espíritu La está levantando Con tienda Dentro de la iglesia Señor Y si no hay Como yo Pues ya está No confiando Con ese Ahí está Los malditos Pailados Aleluya Gloria a Dios Mira la hermana Se peinó De esta forma Y la otra Se peinó De la misma forma ¿Qué infierno Tiene que ver eso Con la Con la comunión De la iglesia Que tiene que ver eso Con la comunión Aleluya Señor Reprenda Si la gente Si la gente No entiende En un lenguaje No se lo va a decir En otro lenguaje Alabanza Hacia el nombre De Jesús Gloria a Jesús Es tiempo Que pongamos Un coto Aleluya Que pica Hablarle en contra A mí De cualquier hermano Aleluya Ustedes los hermanos Ustedes los hermanos Aleluya A mí no me interesa Lo que pasó En la calle Con tu problema Con el hermano Resuelve el problema Con el hermano No vengan a resolverlo Conmigo Amén Gloria a Dios Porque el propósito De contar chisme Es que el hermano Favorezca a ese hermano En contra del otro Y eso no es que Dios Eso no mantiene La maldición del diablo Aleluya Eso es la opción De la felicidad Gloria a Jesús Gloria a Jesús Tenemos que poner un coto Si queremos Un avivamiento Si queremos Ver nuestra gente Dentro de la iglesia Aleluya Poner un coto Lo que nos sirve Aleluya Porque le voy a decir Unas cosas hermanos Dicen que Si tienes la lengua Que no te viste Que no vas Yo le digo una cosa Aleluya Si yo Yo Y a tal de mí Si yo soy Un enredador De gente Yo le puedo decir A usted una cosa Que mi camino Es el infierno Mi camino No es el camino Del cielo Porque me digo Que Dios Es un Dios De amor Y Dios Lo somos Todos Y se son de personas Aquí Dios No ama a nadie Más que a otros Todos somos uno Amén Aleluya El amor que Dios Siente Para los hermanos Que están afuera Es para que Sientan por lucha Y para que Sientan por Este hermano Y para que Sientan por Esta niña Por ellos No hay excepción De persona Para Dios Aleluya Pues nosotros Como iglesia Tenemos que entender Eso Aleluya Yo no hago Excepción De personas Con nadie Aquí están Mis hijos Mi nietos Y mi esposa Aleluya Cuando yo era Pastor en Puerto Rico Estaba mis hermanos Estaba mi madre Mi mamá A veces Me estaba predicando Fuerte Me decía Corta Y yo decía Aquí el que manda Es el Espíritu Aleluya No porque tú no digas Que corta Yo voy a cortar El mensaje Que es duro Hoy lo sé que es duro Pero lo voy a predicar Amén Gloria a Dios Aleluya O sea que yo Cuando voy a predicar Aleluya No soy el que Voy a hablar Lo que Dios me dice Por eso que No estoy buscando Enredos Dime Y dime Y dime Para después hacer El mensaje Como el que va Profetizando Te preguntó Psicologicamente Tú contarte Después viene Como el pan de mecha Te había olvidado Te voy a profetizar Lo que tú me dijiste Aleluya ¿Está pasando eso O no está pasando eso La verdad Eso está pasando ¿Por qué? ¿Por qué? No nos hemos convertido Al Señor No nos hemos humilado Delante de Dios Pero queremos El gran Grande Delante de los hombres Y yo no tengo Que ser grande Delante de los hombres Amén Gloria a Dios Yo no tengo Que ser pequeño Delante de Dios Humillarme Delante de Dios Como dice la palabra Porque el que se humilla Será ensalzado Lo que se ensalza Será Humilato Amén Aleluya Alabanza Gloria a Dios Y es lo que La iglesia Tiene que entender Dios no Ha llamado A nosotros Con tiendas Yo no tengo Que tener Con tiendas Con la hermana Y con la niña Y con Lucy Y con mi hermano Y con el hermano Torres Y con el hermano Rodríguez Y con el hermano Más atrás Y con el hermano Que estaba Más atrás Y con el hermano Que está aquí En la esquina Y con Y con ninguno No hay Con tiendas Que valga En la vida Del Señor Aleluya Somos llamados Para ser uno Uno en Cristo Uno Lavado Con la misma Sangre Y a Dios O a mí me lavaron Con la sangre O a usted me lavaron Con la sangre De Cristo A mí me lavaron Con la sangre De los De los Animalitos No fuimos todos Lavados Con la sangre De Cristo Aleluya Pues si fuimos Todos lavados Con la sangre De Cristo No hay nadie Mejor que nadie Nadie es diferente Todos somos iguales Amén Gloria a Dios Aleluya Por tanto Hermano Dios me exige a mí Y yo voy a orar a Dios Dios me hace Entender lo que tengo que hacer Y yo voy a poner En práctica lo que Dios me dice Gloria a Jesús Por tanto Como es lo que Dios dice No lo que yo creo Aleluya Y lo que Dios dice Es lo que está en la Biblia Dios me va a decir Otra cosa diferente Que lo que está en la Biblia Amén Hoy día Pues hay un mensaje Diferente Que lo sacaron De qué Biblia Lo sacaron Y lo voy a sacar En el libro De un amor Aleluya Es un mensaje Diferente Pero solamente En la Biblia Hay un solo mensaje Un solo mensaje Está en este libro Aleluya La Biblia es clara Sobre eso Dice que ningún otro Somos salvos Sino por Jesucristo Suyo No aquí sale Solamente Cristo Gloria a Dios Pues la iglesia Tiene que entender Una cosa Que somos hijos de Dios Lavados con la sangre De Cristo Yo tengo que sufrir El dolor que siente Hermano Yo tengo que sentir El dolor que siente Tan y saliado En el nombre de Dios Gloria a Dios Porque somos un solo cuerpo Aleluya No somos diferentes cuerpos El Señor me decía Que si éramos hermanos Si éramos hermanos Y nos llamábamos hermanos Entonces los hermanos ¿Qué? ¿Qué hay entre los hermanos? ¿Contiendo o no? ¿No importa dónde Estos hermanos? Si se encuentra El otro hermano Llega allí Alabanza Hace el nombre De Jesús Gloria a Dios Aleluya Yo le puse Esas palabras A las manos Dijo el Señor Si somos hermanos Tenemos que andar Como hermanos Amén 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 Gloria a Dios Alabados En nombre del Espíritu Amén Por amor a Dios Ponga un codo Si hay en pie Así sea yo Que vaya donde un hermano Y a comentar algo Y el hermano Que está fuera de lugar El pastor Pero no me siento Que está fuera de lugar Eso es un chisme Porque una vez que yo Hablo de un hermano Que no te presenta el otro Y hablo de él Que hace su chisme Aleluya Yo comienzo a hablar Del hermano Gonzalo Y con el hermano José Y si Gonzalo no está Estoy haciendo chisme Que José y yo Para atacar a Gonzalo La iglesia está parada Para amar los unos a los otros Aleluya Para entender Quienes somos De donde Dios los saco Yo no se de donde Dios los saco Pero a mi me saco un saco sucio Porque yo no era la suya Yo era un delincuente Una basura Cuando le digo basura Era basura De ahí me saco el señor Aleluya No todos fueron como yo Aleluya Pero todos éramos pecadores Todos éramos pecadores Aleluya No importa Cuál haya sido el pecado Esto es lo que se roba cinco pesos Y el que se robó mil pesos El pecado de yo a la gente No es ron Aquí el pecado es que ron Cinco pesos Mil pesos son los mismos ron Aleluya Están entendiendo lo que quiero decir Amén Aleluya Así que Entremos No tenemos que entrar Recordando una cosa No tenemos El día de los padres El día antes de los padres No tenemos que entrar